Uh, 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 uh Allá en mi tierra, borrón del monte, se extiende el campo a la costa Ñu Tiene un florido que en su silencio recuerda que era el agua azul Cruzan sus valles, vistas trincheras, llenas de gloria y corrisula Y hasta el setenta se hacen las sombras de aquellos bravos del Paraguay Yo quisiera cantar de tu ropa, pasando en la rara con bella de un pueblo viril Pedancitos de tierra con las perras en la orilla de Guaralí Yo curaba surcado y sumado y dormido, colpudo testigo de todo el sol Pero sin luchas, tenazas, su cruel resistencia pusieron los héroes de Japo al cañón Uh, 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 uh Pechos de aceros y corazones escalonaron todo el agua azul Y hasta los niños, su serrejota duró en el alas la costa Ñu Niños y ancianos, todos cayeron al juramento de antes morir No solo una cosa quedó su puesto, la raza la orilla de Guaralí Yo quisiera cantar de tu ropa, pasado en la rara con bella de un pueblo viril Pedancitos de tierra con las perras en la orilla de Guaralí Yo curaba surcado y sumado y dormido, colpudo testigo de todo el sol Y sin luchas, tenazas, su cruel resistencia pusieron los héroes de trozos lui Uh, 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 uh ¡Gracias! 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 ¿Dónde nace el heroísmo? ¿Dónde? ¿Dónde la risa de un niño? ¿Dónde? 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 La patria era un río de sangre desbordada, llegaron aún más días insaciables, insatisfechos de muertes y agonías, y llegó a Costañú, donde murieron los pájaros del mundo y su alegría, donde la risa infantil quedó cuajada en mil charcos de sangre adolescente. Donde la patria envejeció cien años por la muerte de los niños con la tierra. Allí donde asumen los trinos, yo descanso el hijo con un mago de amor, duerme en su sueño vencido, los mártires brilló, de a Costañú, eran cualades que un día cambiaron su risa con lanza y fusil, para la patria que ardía hasta el fin, en su sonrisa infantil. No volverán tal vez las mariposas a posarse en las flores de esos campos, flotarán simplemente en la vez, custodiando eternamente su descanso. Para la patria que ardía hasta el fin, en su sonrisa infantil. La que aburra la patria que ardía hasta el fin, en su sonrisa infantil. La que aburra la contraña es la misma queкими y las muertes tintil. La que aburra la muerte de los niños con una persona, en su sonrisa infantil. ¡Presente serubisa! Por ellos partidos de Acostañú, la patria llamó a tu puerta y tú estuviste tu mujer. Dejaste de lado tus juguetes y empuñaste las armas. De la mano de tu madre partiste a Acostañú, con la esperanza en el alma de defender a la nación. Rodeados de malezas, te espera el día triunfal, que quedarán grabadas en las páginas de la historia universal. En una mañana fresca, el 16 de agosto, luchaste codo a codo por un Paraguay mejor. Tras tu muerte, el Paraguay quedó con el rostro triste, porque cegaron tu risa por lanza, fuego y fusil. De la ceniza brotaste como una flor en primavera, a devolver al país la esperanza y la alegría. Hoy todos los paraguayos te rendimos culto y honor, por tu coraje y valentía, oh niños mártires de Acostañú. Aquí en mi tierra, bordando el monte, se extiende el campo de Acostañú, y a los gloridos que en su silencio recuerda aquella guerra a Guazú. Cruzan sus valles viejas trincelas de la gloria tradicional. Todos, yo quisiera. Yo quisiera. Soltando su baño dormido Coyudo testigo de tu corrupción En cienluchas que nace su pobre existencia Pusieron los dedos de nuevos caminos En mi pecho frío No se en tu corazón Y hoy arde la trinidad Sé que hoy en la historia He vuelto a renacer Y en laureles de la gloria Martirio se abre Madre mía, aquí estoy Con mi llanto al florecer Dales fuerza a mis hermanos Con un nuevo beso Escribamos nueva historia Con la sangre juvenil Y que brille un sol piazoso Con la dicha de vivir Niño Martirio de mi tierra Con la sangre de la gloria Allá donde el viento sopla La llanura cuenta en Dios Mi inocente alma custodia Los reflejos de mi casa No te olvides de nosotros Fuimos primavera en Dios Fuimos primavera en flor Tu cantando a prisión No es una bendición ¡Gracias!